La decimosegunda edición de Expo Levante Níjar ha contado hoy con la visita de la consejera de Agricultura Elena Víboras, quien ha destacado la importancia de este evento que reúne en tan solo unos metros las excelencias más importantes del sector agrícola almeriense. La consejera también ha destacado que hablar de Almería es hablar de agricultura y por eso no ha dudado en asistir a la invitación que le ha hecho el Ayuntamiento de Níjar. Hablar del sector agrícola aquí en Almería yo creo que es, como siempre, hablar de la excelencia y hablar de la excelencia también en un sector y en una población como Níjar. Yo creo que se dice todo. Estamos hablando fundamentalmente de un sector en el cual en el 91% de lo que es la superficie agrícola está relacionado con el tema de las hortalizas y por tanto todo lo que vaya en pro de la innovación, de la modernización y que sea una feria de difusión y de promoción de lo que son las máquinas nuevas y toda la tecnología nueva conjuntamente con lo relacionado con la comercialización y la difusión siempre creo que es interesante. Expo Levante es una feria que se organiza por los propios agricultores y de ahí que sea por y para ellos. Por eso tiene un éxito de participación y de público muy alto. Todos los espacios se han cubierto y hay listas de espera para estar por lo que el Ayuntamiento se está planteando una ampliación para la próxima edición.